Francisco José Sanchis Ramírez ¿Tú naciste en España? No ¿Y dónde tú naciste? En Santo Domingo Yo tengo 26 años viviendo en Santiago Mi amor por Santiago Habla Viene desde hace mucho tiempo Porque yo duré muchos años Trabajando en el concurso de mi República Dominicana A entrenar a estas muchachas Hace 26 años es cuando me proponen Dirigir una escuela y agencia de modelajes A mí siempre me han gustado las habilidades Aventura y los Retos Yo represento mucho el ADN Del santiaguero y del sibaeño Eso me ayudó a que mucha gente Me aceptara y me conociera más fácil Yo estudié en el Colegio Dominicano de la Science Y tú sabes que los del centro siempre somos medio Oveja negra y conflictivo Inquieto en otra parte Me gustó mucho como el arte Ser líder, dirigir Con mis primas Y en el mismo colegio ya hacía concursos de belleza No jodas Yo lo dirigía Yo era el instructor de las candidatas Yo hacía la banda, la corona Yo empecé a estudiar eso Realmente porque estaba de moda Que es un grave error Aquí se ha puesto de moda La comunicación social Todo el mundo quiere salir en televisión Todo el mundo quiere hablar en la radio Sin tener ni la dicción Ni la pronunciación Ni los conocimientos Ni la vocación Ni la preparación Entonces Y yo dije Ay no, yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo Me enfoqué en el área del modelaje En el entrenamiento de candidatas a concursos de belleza Trabajé también en una tienda de ropa de hombre Siempre han existido esos guau guau Dije, hazme una pinta Yo dije, bueno, pero si usted quiere Tráigame una brocha Y una pintura Para hacerle la pinta Tengo que manejar esa presión Porque estoy en una etapa de mi vida Que mi paz Y mi tranquilidad Mental, espiritual Es lo más importante No le cojo presión a nadie Yo soy muy creyente Yo creo en Dios Yo creo en los ángeles Que te protegen y todo eso Con quien no me cae bien Con quien no me aporta O a quien yo no le voy a aportar No me conecto Me cita y me dice ¿Tú te atreves a hacer un programa De crónica social Que se llama Estaciones Sociales? Y así, así, así Yo he hecho mucho mi trabajo Tratando siempre De respetar al otro Y de no dañar la integridad moral Ni de un individuo Ni de una familia Claro Entonces tú no puedes hacer Lo que a ti no te gustaría que te hicieran No, porque si tú me llamas Y te sientes aludido Yo tengo todo el derecho de demandarte La gente se está pasando de la raya Estáis respetando Y ahora cualquiera habla de cualquiera En todas las áreas Hay que empezar a demandar Para que la gente respete Yo me siento con el editor Yo elijo las imágenes que yo quiero que salgan Muy quiquilloso ¿Verdad? Sí, muy complicado Muy circunspecto Muy psicorrígido Porque el que tiene que hablar soy yo Y yo hablo mucho Aprendí a dividir mis amigos Porque los amigos hay que dividirlos Dependiendo de tu necesidad Cuando yo veo Me gusta más dirigir la orquesta Yo tengo 18 años en radio Tú también te ves muy bien personalmente Es flaquísimo Tienes buen cuerpo Mi pasión es la actuación Viene mi participación en el cine En la película de Lo Tomando Lo Tomando Jugando y jugando y jugando Yo he hecho 7 películas 7 Que aquí Para tú progresar Y para tú Y para tú poder desarrollarte Tú tienes Que asumir el pluriempleo El pluriempleo Entonces tenemos una capacidad Que pocos países lo tienen De que tú puedas Óyeme El dominicano hace varias cosas Al mismo tiempo Y la hace bien Mujer Tú eres feminista No, yo soy pro mujer Yo estoy hablando de derechos No es que yo estoy a favor Del matrimonio de personas Del mismo sexo Me he acostumbrado a estar solo Y no tengo pareja No es que Me siento feliz No realizado Preocupado por ser Un mejor ser humano Porque yo creo que al final Eso es lo que va a marcar La diferencia en el mundo Sí, llegó un momento En que no pensé Que era Una entrevista Un mejor ser humano No como pensé Laierta No 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 Gracias.